Bienvenidos a Barcelona, la ciudad de los parques increíbles. Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Somos Viajando por España, vuestro guía turístico de confianza, pero con un toque especial. Hoy os voy a llevar de paseo virtual por los parques más impresionantes de Barcelona. Que sé que Barcelona es conocida por la fiesta, la playa y la sagrada familia, pero es que tiene unos pulmones verdes que te dejan alucinado. Preparaos para descubrir esos rincones mágicos donde olvidarse del estrés, respirar aire puro y flipar con la naturaleza. Solo vosotros. La brisa suave y el sonido de los pájaros. Bueno, y el mío, claro. Así que poneos cómodos. Subid el volumen y vamos a descubrirlos. Empezamos fuerte, chavales, con el Parque Güell, la obra maestra de nuestro querido Antoni Gaudí. Este tío era un genio, un visionario, único. Y este parque es la prueba viviente. Imaginaos un lugar donde todo es color, fantasía y formas imposibles. Lo primero que os va a dejar boquiabiertos es la escalinata del dragón, esa salamandra multicolor que parece sacada de un cuento. Y luego están las columnas que parecen árboles gigantes, los bancos con forma de serpiente, los mosaicos de colores. Es que no sabes dónde mirar. Os recomiendo que os perdáis por sus caminos, que os sentéis en un banco a disfrutar de las vistas de la ciudad y que dejéis volar la imaginación. Ah, y no os olvidéis de hacer mil fotos, que este parque es un escenario de película. Ahora nos vamos a un parque que es como un oasis en medio del bullicio de la ciudad. El Parque de la Ciutadella, chavales, un lugar perfecto para relajarse, hacer deporte o simplemente tumbarse a leer un libro. Aquí podéis alquilar una barca y dar un paseo romántico por el lago, visitar el Zoo de Barcelona, perderos por el laberinto de Cipreses o admirar la impresionante cascada monumental. Y si os gusta la marcha, también hay zonas verdes donde la gente se reúne para tocar música, bailar o hacer malabares. De verdad, este parque tiene un rollo especial. Parque del Laberinto de Horta. Prepárate para perderte en el tiempo. ¿Os gustan los laberintos? Pues agarraos que vienen curvas. El Parque del Laberinto de Horta es el parque más antiguo de Barcelona y esconde un laberinto de Cipreses que os va a dejar alucinados. Es como estar en una película de misterio, buscando la salida entre setos perfectamente recortados. También tiene unos jardines neoclásicos preciosos, con fuentes, esculturas y rincones con mucho encanto. Mi consejo, y dé con tiempo, porque es fácil perderse, literalmente, entre tanta belleza. Parque de Montjuic. Las mejores vistas de Barcelona te esperan. Si queréis disfrutar de las mejores vistas panorámicas de Barcelona, tenéis que ir al Parque de Montjuic. Este parque es enorme, chavales, y está situado en la cima de una colina, así que imaginaos las vistas. Desde aquí se ve toda la ciudad, el mar Mediterráneo, la Sagrada Familia. Pero es que además de las vistas, el Parque de Montjuic tiene un montón de cosas que ofrecer. Jardines temáticos, fuentes mágicas, museos, un castillo. Incluso hay un teleférico que os lleva hasta la cima de la montaña. Os recomiendo que subáis al castillo para disfrutar de las mejores vistas y que os quedéis a ver el espectáculo de luces y agua de la fuente mágica. Parque de Cervantes, un paraíso para los amantes de las rosas. Y terminamos nuestro recorrido por los parques de Barcelona con un lugar mágico, especialmente si os gustan las flores. El Parque de Cervantes es famoso por su impresionante colección de rosas, con más de 10.000 rosales de diferentes variedades. Imaginad el espectáculo en primavera, cuando todas las rosas están en flor. Os recomiendo que os sentéis en uno de los bancos del parque y que disfrutéis del espectáculo. Y si os apetece aprender más sobre las rosas, también podéis visitar el Concurso Internacional de Rosas Nuevas, que se celebra cada año en este parque. Y hasta aquí el viaje de hoy, chavales. Espero que os haya gustado este paseo virtual por los parques más increíbles de Barcelona. Ya lo sabéis, si venís a la ciudad con Dal, no podéis perderos estos pulmones verdes. Y ya me contaréis cuál os ha gustado más, ¿eh? Dejadme un comentario aquí abajo con vuestras impresiones. Un abrazo enorme a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!